se reportó un ataque en contra de tres personas. En este hecho, inicialmente se hablaba de que únicamente dos habían quedado sin vida en una vivienda también de la colonia Riveras del Bravo en su etapa número seis y que otra había sido llevada a recibir atención médica a un hospital. Sin embargo, antes de que pudiera recibir atención médica, se reporta la muerte de la tercera víctima. Este ataque ocurrió en el cruce de las calles Rivera Corral y Avenida Siglo XXI, donde los vecinos aseguran haber escuchado decenas de disparos y que esto es el resultado del asesinato de tres personas. En este caso, y a pesar de los operativos que se generaron en las cercanías del hecho donde ocurrió este multihomicidio, tampoco se reporta que haya personas detenidas. Es así como en estos tres incidentes se reporta la muerte de cuatro personas en total. Bueno, pues como comentábamos, amables televidentes, una noche, pues que continuó con la misma intensidad violenta del día, francamente. Sí, 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 no varió gran cosa. Al contrario, pareciera que se fue intensificando conforme avanzaba el día, desgraciadamente, para todos los que vivimos en esta ciudad, ¿verdad? Pero dentro de todo, Claudia, Diana, lo que a mí se me hace más terrible de todo esto es que las autoridades, salvo casos como este de lo del Uber y otros aislados, pero la presencia, la presencia de cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno pareciera que es insuficiente, porque siempre los criminales van un paso o dos adelante de las autoridades. Nos hablan de plataformas, nos hablan de tecnología, nos hablan de muchas cosas, pero los asesinos siguen haciendo de las suyas en nuestra ciudad. A pesar de todo lo que nos digan de los avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de dar la autoridad, golpes certeros a los grupos criminales. Sí, no hay estrategia que les haya funcionado hasta el momento y es que hay que recordar que en tan solo también durante el martes se reportó el asesinato de siete personas. Luego el miércoles continuó con esta tendencia, con esta racha sumamente violenta, que desafortunadamente concluye con estos dos casos que les comparto y que lamentablemente a pesar de la presencia de miles de agentes de diferentes corporaciones en nuestra ciudad, pues no hay resultados positivos. Gracias Diana por el reporte. Gracias Diana. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, pero hay más información lamentable.